¿Qué ha ganado Deportivo Cali? Deportivo Cali en este segundo semestre, siendo este para Deportivo Cali quizá el mejor o uno de los mejores partidos en esta segunda parte del torneo, donde lastimosamente para el equipo de Liblanco, luego de la salida el profesor Torres y ahora con Barranca Herrera, pues no han sido buenos los resultados, sin embargo hoy ya se está viendo de a poco la mano del técnico Arias que está dirigiendo al Deportivo Cali, pero que sabemos que no puede estar en la zona técnica por el tema de que ya dirige en este semestre. Deportivo Cali desde que inició tuvo dos, tres llegadas en la primera parte que pusieron en peligro al equipo americano, donde en una de las figuras del partido precisamente que se echó el equipo al hombre en el equipo azucarero, el jugador Harlan Barrera, que jugó un muy buen partido, logra romper en varias ocasiones la defensa del equipo americano, llegando en peligro, reiteramos sobre predios del arquero Jorge Soto del equipo americano. En la primera parte, lastimosamente para Deportivo Cali, no se dan las compresiones que es o ha sido el problema de todo este semestre del equipo verde y blanco, el equipo azucarero llega, 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 pero no concreta, hoy no fue la excepción, en la primera parte se va el partido 0 por 0 en esos primeros 45 minutos, ya para la segunda parte sale desde el momento inicial de iniciar el segundo tiempo a Deportivo Cali, con el mismo ímpetu que hoy se le vio esa diferencia, Deportivo Cali en los partidos que anteceden al del día de hoy, 4 o 5 partidos hacia atrás, el equipo verde son 40, 45 minutos, de pronto incluso menos tiempo, pero después se apaga el equipo, el día de hoy no, fueron los 90 minutos, poco más de 90, 98 los que se liberaron, y el equipo verde y blanco siempre estuvo constante, estuvo despierto en el ataque, salvo después de que se marca el gol en el minuto 18 del segundo tiempo, o recayó un poco el Deportivo Cali, a raíz precisamente de las variantes que hizo el profesor Jorge Olmán Corilla de Silva con el equipo americano, hace tres variantes, pero con todo y eso el equipo verde y blanco logra defenderse muy bien, si bien América se va en busca del empate, Deportivo Cali logra defenderse 1 por 0, salvarse en varias oportunidades, son 3 o 4 las oportunidades que tuvo América después del gol del equipo Deportivo Cali, donde llega pero no concreta tampoco, y al América por donde le duele, por la parte de arriba, así consiguió Deportivo Cali el gol por intermedio del jugador José Caldera, uno de los luchadores en la tarde de hoy aquí en el Estadio Olímpico, Pascual Guerrero, que le da esos tres puntos al equipo azucarero, que le da tranquilidad en dos temas, como son el cierre del semestre, ganarle al rival del turno, porque sabemos que el clásico siempre será un partido aparte, y aparte de eso, lograr el equipo verde y blanco tener un respiro, un aire, ya en el cierre, a tres jornadas prácticamente, que se acabe todos contra todos del 20-24, segundo semestre, el equipo verde y blanco saca esta ventaja de tres puntos frente a sus rivales, Chico perdió, si bien Patriota sumó, pero es del último equipo en el tema del descenso, que en el momento está a nueve puntos del Deportivo Cali, está bastante lejos, entonces le da esa tranquilidad al Cali, y el Cali hace lo que tiene que hacer para cerrar este semestre, sumar y sumar ya tres, ya son dos criterias consecutivas del equipo azucarero, lo hizo frente a Nucaramanga, lo hace hoy frente al equipo americano en condición de visitante, esperar cómo cierra con decoro su despedida, que será el próximo día miércoles frente a Jaguares en su casa, en Palma Seca, recordemos que los dos últimos partidos del equipo azucarero, frente a Envigado y frente al equipo junior de Barranquilla, será en condición de visitante, Envigado, rival directo. Ojalá Deportivo Cali siga manteniendo este cambio, donde también muchos jugadores están buscando su futuro, porque si bien no han tenido el mejor semestre con el equipo azucarero, tampoco quieren salir por la puerta de atrás, por el tema de las ventas, por el tema del valor, la valorización que puedan perder. Por eso también hoy el equipo se le ha visto otra fisionomía. Se nota que ya hay otro cambio sin demeritar el trabajo que hizo Herrera, pero Herrera pues no tiene la experiencia que tiene en su momento. El profesor Torres, que lastimosamente no se dio en su paso por el Deportivo Cali los resultados, pero hoy sí se le ve la mano al profesor Alfredo Arias, al frente de este equipo azucarero, que reiteramos, se despide con decoro sacándose esa espina, como decimos popularmente en este estadio, el estadio que alguna vez fue el Deportivo Cali, pero que hoy por hoy es del equipo americano, donde le gana 1 por 0. América pierde un invicto de 10 jornadas en Clásicos, frente al equipo Deportivo Cali. Hacía 10 partidos, desde el 14 de abril del año 2019, el equipo americano no caía frente al equipo Deportivo Cali, aquí en su casa, en el estadio límite con Pascual Guerrero. Y de paso pierde un invicto de 11 jornadas, actuando acá en el Pascual Guerrero, en este 2024. 9 triunfos, 12 empates que traía el equipo americano. Ahora 8 a 10, perdió el invicto con Junior de Barranquilla, que traía en Liga de 16, de 15 fechas en ese momento. Y hoy pierde el invicto ya en condición de local, pareciera ser, ojalá no sea así, que le está cogiendo la curva descendente que normalmente se da en este tema del fútbol colombiano. Ojalá no sea así, porque América, sabemos, sería el equipo que nos representará en la fase final, en la fase final de esta Liga 20-24, segundo semestre. Y América es el equipo que tiene. Está en la final, en este momento, en semifinal mejor en Copa Colombia. Y que de lograr ganarle a Bucaramanga, será equipo finalista, tendrá ya una final próximamente. Y en los cuadrangulares, pues ojalá, reiteramos, no le cojan la curva descendente al equipo americano, porque sí estaría prácticamente cerrando de manera nefasta. Un muy buen semestre que ha hecho el equipo americano, que lo tiene hoy por hoy como líder de la Liga Colombiana. Para Leanotas.com informó Ismael Curtado Cardoso. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal Leanotas.com. Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En Leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada en Acord. Y el Colegio Nacional de Periodistas, Leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023.